...para querer un empleo como este. ¿Y entonces a qué viniste? Ah, sí. Es tu uniforme. Un delantal y una camisa blanca. ¿Ropa nueva? Bien. ¡Oye! ¿Eres exhibicionista o qué? Ah, sí. El recato. Se me olvidaba. Cochino. ¡Oye! No fingas vergüenza. ¡Si vas a seguir! Ahora ve a cambiarte allá atrás. ¿Así funciona esto? ¿Qué diablos le pasa? ¿Será por la cultura de su país? ¡Me encantaría ir! Oye, Taqueto. Llámame, Taqueto. ¿Qué pasó? No consigo abrochar los botones. Déjalo así. Está bien. Bien. Así se queda. Eres bastante pervertido. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Me estás viendo? ¡Yo no estaba viendo nada de nada! Voy a estar aquí atrás, pero si necesitas algo, avísame. Resultó ser rara, pero en otro sentido. Me sorprende que mi abuela contratara a una chica tan extraña como ella. Esto es aún peor que un sujeto con malas intenciones. Por lo menos hará bien su trabajo. ¡Esto, por favor! Con gusto. ¿Me lo alcanza? ¿Este? Sí. ¿Estos se pueden vender por unidad? Sí, por supuesto. Al menos parece trabajar de forma honesta. Ella demuestra más interés que yo. Oye. ¿Por eso la habrá contratado mi abuela? ¿Pero por qué tienes el pecho tan grande? Eso. Acoso sexual en forma de pregunta inocente. ¿Cómo lo manejarás? Estos son sacos de fuego. Así puedo almacenar más fuego. Ah, ya entiendo. ¿Pero qué tipo de ridiculeza es esa? ¿Y te pesan mucho? ¿No te duele? ¿Quieres sostenerla? ¡No! ¡Espera, espera! ¡No hagas cosas raras! ¿Te sientes bien, Taque? ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Ah!